Dos orujitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre y siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos orujitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando Inseparables son y el tiempo sigue cambiando Ay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen cristalitas, hay que partir y construir su propio futuro Ay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen cristalitas, hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas en el mundo Dos oruguitas, con sueños nuevos, solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes, de ahí viene nuestro milagro Ay oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo cristalidad, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Ay oruguitas, no se aguanten más, hay que vivir, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo cristalidad, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Ay oruguitas, no se aguanten más, hay que vivir, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo cristalidad, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro